Le dio en la cara, Luis Robert pegó Honron 15 y puso distancia ante Miami. El jardinero central de los White Sox, el cubano Luis Robert Jr. sigue siendo el mejor bateador de su equipo y uno de los cubanos más destacados en lo que va de temporada y así se lo hizo saber a los Miami Marlins. En la baja de la séptima entrada, con el choque con ligera ventaja de 3x1, Luis Robert con Clint Fraser en segunda, Luis Robert castigó una recta cortada a 88.3 mph al mismo centro y llevando la pelota pegada a la varilla divisoria de la zona foul. No hubo dudas, la bola superó la cerca en zona buena y viajó hasta los 370 pies luego de un impacto de 99.3 millas por hora. Para el nacido en Guantánamo, fue su cuadrangular número 15 de la temporada, extendiendo así el mejor registro jondonero de su carrera para una temporada, luego de despachar 13 en 68 partidos del 2021. El batazo en su momento puso una cómoda ventaja de 5x1 para los medias blancas, aunque a la larga no fue suficiente pues los visitantes lograron remontar ese marcador en contra. Para Luis Robert fue su segundo bambinazo en el presente mes, luego de conectar 5 vuelas cercas en abril y 8 en mayo. Además, sumó sus empujadas 33 y 34 del año. De por vida, el desarrollado en Ciego de Ávila llegó a 51 honrones y 164 empujadas en su carrera, jugando un total de 286 partidos en los que exhibe una línea ofensiva de 284. El futuro de Luis Robert en la MLB brilla con un potencial extraordinario. Desde su debut con los Chicago White Sox ha dejado claro que posee un talento excepcional. Su velocidad impresionante y su habilidad defensiva en el jardín central lo han convertido en uno de los jardineros jóvenes más destacados de la liga. Además, su poderoso swing y su capacidad para conectar batazos de largo alcance lo convierten en una amenaza constante en la caja de bateo. Con su ética de trabajo y su mentalidad competitiva, se espera que Robert continúe desarrollándose y estableciéndose como una figura prominente en el béisbol, dejando una huella duradera en el juego.